Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a tratar subprocesos con PCI Bien, un subproceso es una parte o un bloque de un código separado del proceso principal Es un subprograma por así llamarlo Entonces, este programa necesita, por ejemplo, tenemos acá proceso principal Vamos a colocar el nombre, principal, listo, ahí lo dejamos, este es el proceso principal Vamos a ingresar un subproceso, por aquí colocamos un... ¿dónde estás? Aquí está Puedo utilizar esta barra de la derecha o también simplemente lo llamamos aquí, escribimos subproceso, igual parece Lo vamos a llamar ingresar y entre paréntesis vamos a colocar el nombre de la variable En este caso va a ser n por referencia, listo, n por referencia, listo Como va a ser un proceso que va, captura datos, sería escribir, escribir, entre comillas, ingrese, ingrese el número, listo Y vamos a capturar ese número, n, y se acabó Bien, entonces como yo tengo que... ya tengo ese subproceso, voy a escribir otro subproceso Este va a ser el factorial Y voy a utilizar algunas variables, vamos a ver qué variables Al final lo ponemos, entonces vamos a colocar aquí Primero Un... a ver cuál dirección diríamos... definimos un acumulador FAC Va a empezar esto desde uno Así damos uno, listo Y un para Muy fácil, aquí un para Y vamos a colocar aquí I Barón inicial uno Hasta n De uno en uno Y el acumulador sería FAC Por I Un clic de afuera aquí Sería escribir El va... el... factorial Factorial Es dos puntos Y aquí afuera una coma El valor sería FAC Este es el valor del acumulador que estoy jalando hacia la parte final Aquí esto va a imprimir Y... las variables que estoy utilizando las vamos a definir aquí Entonces sería acá I Coma N Coma FAC Por referencia Listo Referencia es un procedimiento Entonces Vamos a colocar el bien factorial Vamos a llamarles a estos subprocesos El primero sería Bueno, aquí definir primero las variables Definir A ver dónde está Definir Hay tres variables que voy a utilizar Vamos a ver Después colocamos las variables Primero vamos a definir ingresar 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 tiene la variable solamente N Aquí está y colocamos aquí N Listo Aquí en la parte inferior FACTORIAL FACTORIAL Paréntesis Tiene tres variables IN y FAC Entonces vamos a colocar aquí I, N, FAC Listo Y estos tres van a ser I, N, FAC De tipo entero Listo A ver Que me olvido Creo que nada más Y vamos a proceder a verificar Aquí vamos a colocar Número 5 Enter y 120 Funciona Una más Vamos a colocarle Número 6 720 Está funcionando Muy bien Esto Bueno Sería Vemos que el FACTORIAL Este Está funcionando Y sería todo Nos vemos Nos vemos en el siguiente video tutorial Espero les sirva este pequeño aporte Hasta la próxima Y Dios los bendiga Chau